A pesar del rebote desde principios de julio, del 8%, la tendencia bajista desde finales de enero sigue ahí intacta. De hecho, una tendencia bajista es aquella que se caracteriza por construir máximos y mínimos decrecientes, y eso es lo que tenemos en los títulos de la entidad cántabra. Es más, en el corto plazo el precio parece encajado a su vez dentro de un canal bajista, de manera que ha tocado la parte alta de este, resistencia, y ahora podría buscar la base del mismo, soporte. Pero antes hay que ver si el soporte que presentan los mínimos anuales, 4,45, se perfora o se respeta. En este momento la ecuación rental y de riesgo se hace más interesante por el lado largo bajista, en los niveles de precios más cercanos posibles a los mínimos anuales con stop-lops en cierres por debajo. De todas formas, para poder hablar de un antes y un después en la entidad cántabra, le exigemos al título que salte y cierre por encima de los 4,90 euros.